Vamos a escuchar al ingeniero Rodríguez sobre el tema del día de ayer, esta posible contratación de un jugador tan renombrado y tan caro como el rol. Es de que se acerca Israel Jiménez pidiendo unos más minutos y diciendo que él quiere volver a estar en la selección, etcétera, etcétera. Y que él había recibido, obviaía la posibilidad de ir a otro club. Entonces le dijimos, si quieres ir, seis meses sin opción a compra. Y entonces el club Tijuana se acerca, habla con el jugador, se ponen de acuerdo y Israel Jiménez se va seis meses sin opción a compra. Porque otra vez nosotros ya nos estamos preparando, Dios quiera, para la Libertadores del México 3 en el próximo enero. Desde el inicio de cada temporada recibimos una cantidad de posibles candidatos a venir a Tigres. Y nosotros somos muy cuidadosos en no darlos a conocer por respeto al jugador. Porque si yo empiezo a descartar por alguna razón, dicho jugador se puede ver afectado en cualquier forma. Entonces nosotros lo recibimos, lo estudiamos, obviamente vemos de qué se trata la situación y lo aceptamos o lo rechazamos. Y yo lo que te puedo decir es que dentro de todos ellos, Roviño fue uno de los jugadores que nos fueron ofrecidos. Pero desgraciadamente nosotros, en la posición en la que juega y en las condiciones en las cuales se nos informó, pues inmediatamente, digo, con todo respeto al jugador, pues no lo aceptamos. Gracias.